Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelvas a ver Asesina yo sé que tú eres mala Por eso te vas a estar activada Chambiarte de la santa y terminaste de mi cuento Porque al final tu vida te respala Putas en la loca, lo que inteligente Cómo me conoces, juegas con mi mente Todo el mundo es la corte que quiero, está de frente De nacimiento, una demente Dale, ponte sucio y vola la cara en el suelo Vamos por el hierro, pero no te velo Cosito muy rango, te zumba el veneno Mami, yo te piso y te aplico el freno Si cabrías, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro y así te va a quedar Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya no estoy en el cemeterio Lecha que solo vente en medio, que se salga en medio Si no lo conmigo, luego ya grite Tú sabes que lo rompo mucho, pero tengo martillo Esa muñata es tan fiel y yo Esa muñata es tan embajadora del placer Te rompe, borre, borre, borre Estas pauseles Esa típica te tiene abarricida Tú dices que estás confundida Después la noche te espalda de día Pero tú eres más o menos que tú te casillas y matillas Tú te vas a dar duro pa'l crecer Te vas a lato pa'l o pa'l ocea Esto sale de ayer y ya lo que enjoy Y el asesino ha revisado y yo Miren antes que mi embura te ve Puede ser que borracho un día vuelve y te ve Todo va a ver terminando como la última vez Esa quien te enamore que no va a beber Ella se pone caliente cuando escuchas de perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, buena y tan solita Con esa cinturita y en la noventajita Se pone caliente cuando escuchas de perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita